Cruz Azul vs. Toluca, en vivo, horario y donde ver hoy por TV y online el partido de la jornada 8 de la apertura 2022 de Liga MX. La máquina se enfrenta a los Diablos Rojos en el Estadio Azteca. Cruz Azul y Toluca se enfrentan este domingo en uno de los juegos más entretenidos de la jornada 8 de la apertura 2022. La máquina busca cosechar su tercera victoria de la temporada y escalar posiciones, en cambio los Diablos Rojos esperan colocarse como líderes del torneo. Los de Ignacio Ambriz vienen con un triunfo sólido contra Soros de Tijuana. Carlos González recién se reencontró con el gol, por lo que confía en mantener la inercia junto al gran nivel de meneses. Por su parte, Cruz Azul tiene que dar vuelta a la página después de la goleada sufrida a manos de Santos la 1x4-0. ¿Cuándo y dónde es el Cruz Azul vs. Toluca de la apertura 2022 de la Liga MX? Ambos equipos se ven las caras en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México el domingo 14 de agosto de 2022. Horario y donde ver en directo por TV la transmisión de la jornada 8. El cotejo entre la máquina y los Diablos Rojos se realizará a las 5 horas tiempo de la Ciudad de México y se transmite por todo. ¿Cómo ver en vivo online el Cruz Azul vs. Toluca? El partido de la jornada 8 lo puedes ver online vía EXI, mientras que el minuto a minuto del encuentro lo tenemos en marca claro. Cruz Azul vs. Toluca. Alineaciones probables. Cruz Azul. Jurado. Rivero. Funes Mori. Escobar. Martínez. Baca. Guira. Routoundi. Rodríguez. Antuna y Carneiro. Toluca. Boulpi. Mosquera. Ortega. Huerta. Angulo. Baeza. Ruiz. Fernández. Navarro. Meneses y González. Pronósticos y apuestas del Cruz Azul vs. Toluca. ¿Quién es favorito y cuánto paga? Las casas de apuesta colocan como favorito a Cruz Azul de manera muy ligera con momios de más 115, mientras que las posibilidades de empate se colocan con más 250. Y el triunfo de Toluca con más 255. Horario y donde ver en directo por TV el Cruz Azul vs. Toluca. ¿Cuándo es? El domingo 14 de agosto del 2022. ¿A qué hora es? 5 México y Colombia 7 Argentina. ¿Dónde es? En el Estadio Azteca. ¿Dónde ver? El partido lo puedes ver en TUN y VIXI. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.